Pequitos Pelirroga ha llegado a los 100.000 suscriptores ¿Le postré? Le postré Petit Sweet ¿Qué me ha dicho hija? Petit Sweet ¡Hola Petit! ¡Bienvenido a mi canal! No me involucré Es que no sé si estoy nerviosa o no porque hemos llegado a los 100.000 suscriptores Bueno, creo que son las dos cosas ¡Bien! ¡Qué bien! ¡Bienvenido a mi canal! 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 de plátano y mirad bichitos hemos puesto vuestros regalitos aquí en la parte detrás y en la cajita hemos metido todas vuestras cartas oh my god yo también voy a poner un reto a vosotros bueno ya no una broma y esto viene comenzamos con el vídeo pequeña pelirroja ha llegado a los 100.000 suscriptores y vamos a tener la placa de plato queremos felicitar y proponerte un reto yo yo lo invento tienes que bailar en un tarrito de compras en el supermercado nuestro rossbill set que malvada soy felicidades pequeña pelirroja ya verás que pronto llegarás al 1.000.000 clarísimamente lógicamente si pequeña pelirroja es tan guapa como ya muchísimas felicidades hermosas y sigue así que tienes mucho talento no perderás el primer intenso cómo te va? la baignana se hace la vuelta oh no no ... AH! No... no no pero... los dedos y somos fuertes y somos fuertes Son de la... envidia que corre por tus velas Carina, he pasado mucha vergüenza, pero lo he conseguido, ¿no? ¿Sí? Vale. Bueno, me ha dado mucha vergüenza, Carina, pero ha sido un poquito divertido. Y ahora aquí el reto que te voy a mandar es... Besos, padre y madre. A las dos, eh, a Carina y a Marina. Espero que os vaya bien. Hola, Lucía. Hola, bichitos. Yo soy Noah del canal. Noah, bye, bye. Y hoy estoy súper feliz porque estoy con todos vosotros. Y además voy a proponerle un reto a Lucía. Que se tiene que intentar vestir como yo. Todo rosa es rosa. ¡Qué guapa, boli! Losa. Pepe, pulina. ¡Qué guapa, boli! Y además losa. ¡Qué guay! ¡Y qué guapa, boli! ¡Qué 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 guapa, boli! Bueno, Neno, espero que te haya quedado claro. ¡Sí! ¡Espero que te guste! ¡Hola, visitas! ¡Yo soy Sofía! ¡Y esta es mi hermana Elena! ¡Hola, Sofía! ¿Dónde estamos hoy? ¡Estamos en el canal de Lucía! ¡Sí! ¡Y hoy estamos aquí porque Lucía ha llegado a los 100.000 suscriptores! ¡Bien! ¡Enhorabuena, Lucía! ¡Felicidades, Lucía! ¡Ya como estoy, Lucía, me caí ayer en el parque! Pero no quería faltar para felicitarte. ¡Sí, Lucía! Y ya que estamos aquí, te vamos a proponer un reto. Te retamos a que vayas a McDonald's y te compres todo lo que te apetezca. ¡Wow! ¡Sí, Lucía! Aunque tu mami te diga que no. ¡Oh, no! ¡Estaremos pendientes de verlo! ¡Muchas besitos, amiga! ¡Te queremos! ¡Sí! ¡Te queremos! ¡Estamos llegando! ¿Te lo vas a pedir tú o te lo pido yo? Venga, pues, bajo la ventana. ¡Hola, buenas! ¡Hola, buenas! ¿Qué me lo pongo? Quiero un Happy Meal solo con queso. ¿Happy Meal solo queso? ¿Las patatas? ¿Las patatas también con queso? ¿El qué? ¡Sí, normal! ¡Sí! ¡Sí, normal! Y tráeme el queso. ¿De bebé qué te pongo? De bebé Fantán. ¿Y de postre? De postre Petit Sweet. ¿Qué me ha dicho, hija? ¡Petit Sweet! ¡Petit Sweet! ¡Vale! ¿Qué más? ¿Ya está? Pues 3.95 la propia ventana. ¡Gracias! ¡Ya está, Lucía! ¡Qué baratito, ¿no? ¡Sí! ¡Hola! 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 Mira mi casa ¡Hola! ¡Hola! se ve La carita de... Trae Sa Cage, estoy en el an 58 Cómo lo hace p côștego ¡ conjunction! ¡Muy bien! ¡ sixty! -Muy bienvenida. ¡Tú me has pagado almendril para ti! El morde de la niña. ¿Lo tienes ? Sí. Para guardarme, ¿no? Qué suerte que Sofía y Elena te hayan retado, ¿no? Sí, me encanta el McDonald's. Estoy bien. ¿Qué onda? ¿Listo? Gracias. Adiós, guapa. Hasta luego. Hasta luego. Qué buena comida tengo. Ya vosotras, Sofía y Elena, os voy a retar que juguéis que ahí en la caja lo tendréis que adivinar. Hola, bichitos, somos de Crazy Hats. Y queremos mandar un reto a pequeña película. Sí, queremos que hagas el idiotizador, que es súper divertido, ¿a que sí? Sí. A ver si te atreves. Adiós, bichitos. A ver cómo me sale esto, locos. Se escucha, se escucha. ¿Lo escuchas? Sí. Venga, pues cuéntame del 1 al 10, por ejemplo, Lucía. ¿Del 1 al 10? ¿Sí? 1. Pero venga, rápido. 1, 2, 3, 4. Ojalá, es que se escucha, ¿en serio? Venga, ya, pero es que de eso... 1, 2, 3, 4, sí. ¿Se escucha? ¡No sabe contar! Sí, sé. Venga, pues a ver. Espera que se escuche. Se escucha. Se va a escuchar siempre, Lucía. Se escucha tu voz con retardo. Que se... Que se escuche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 12, 13, 14, 15, 16, 16. ¿Me vienes a buscar? No, esa no. ¡Oh, no! Que la vas a poner en primicio. Oh, bueno, aquí tienen una pista. Venga, venga. Venga, vamos a reenterar, Lucía. Yo no quiero un novio, yo quiero un amigo. Ya tenemos tiempo para todo. Bien, somos dineros. Yo quiero bailar. Yo quiero divertirme. Salí con mis amigas. Diga. Y nunca estás triste. He cantado bien. Has cantado súper bien. Loquito por verte a mi vera, era cariquito mío. Quieres, señores, que quietita al sentir, tío. Coca, qué elegante. Lucía, Lucía, ¿me haces el hola bichitos? Ah, claro. Hola, bichitos, bienvenido a mi canal. Yo me llamo Bichito. ¿Que parecías locos? Os voy a retar a que hagáis la bebida incorrecta los tres. Los tres. Vale, que no falte ni uno, ni uno, eh. Ni uno, ni uno, ni uno. Habéis entrenado, vale. Al final hemos rellado mucho, como decías, prebichitos. Y ya tenemos que despedir este video tan chulo. Pero aún quedan más canales que me retan, eh. Mientras haces tu famoso batido de albóndigas. Pero claro, luego tendrás que probarlo. Y recuerda, diga la diversión que la bandilla revolta está. Hello, yo soy Ani del Rincón de Ani. Y pelirroja, te reto. Hola, bichitos, yo soy Mariela. Qué chula y amiga, no me lo voy a advertir por nada. Ya, vosotros. Los que me reten a mí, yo reto a vosotros. Y entonces, si os ha gustado este video, no me suscribirán a mi canal. Y compartidlo con muchos bichitos. y suscríbete a la campanita. ¡Ajá! Y suscribiré a todos los canales de mi amigo. Muchos besitos a todos los que me están viendo. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!